Hola a toda la gente del 13, ¿cómo están? Bueno, ya estamos acá en el caballín a punto de salir a este bendito escenario en sus 30 años donde celebramos un sol para los chicos que junto a la gente de UNICEF y Canal 13 estamos ayudando y es muy importante que vos también te metas ahí en cada sitio web a colaborar con nuestros chicos, súper importante nos necesitan más que nunca en estos tiempos tan difíciles así que contamos con vos, estamos todos acá en un sol para los chicos 30 años a través del 13